Bueno, vamos a ver por cierto lo de la... una imagen de la jornada. Martín les volvió a escribir, estoy seguro, para sacar un análisis y ya ir a ver también un poco más de lo del clásico de ayer, del clásico nacional, para terminar en la fecha 7, hacer una radiografía de la fecha 7 del campeonato nacional. Vamos a ver mi querido Danny Faita aquí. Un tercio del campeonato ya, ¿verdad? Sí. Empiezo yo. Ahí está. El equipo de la fecha, Liberia. Eso. Por la victoria, por el hombre de menos, por lo que significa en la tabla, Liberia sube y se mete el protagonismo de la parte alta del campeonato nacional. Además yo diría que juega bien, o sea, en el equipo de Liberia. La figura es Campbell, yo creo que sobra decir el por qué, con los dos goles, con lo del clásico, con la tensión que había sobre Joel Campbell, y el equipo cuestionado o la figura cuestionada para mí sigue siendo Grecia. O sea, lo de Grecia es, lo que pasa es que como estamos en torno de apertura, como que hay muchos que se lo toman muy tranquilo. Pero en siete fechas, que un equipo tenga dos puntos. De 21. Que uno de esos puntos los rescató, recuerden, contra Pérez desde el minuto 90. Yo creo que es para cuestionarle el nivel, el rendimiento y la competitividad que tiene Grecia en el campeonato nacional. Sí, sí, sí. La siguiente, para tener esta radiografía de la fecha 7 del campeonato nacional. A ver, este es el minuto. José Alberto Montenegro. Yo aquí cambié, y a ver, voy a explicar un poco lo de Abelenda. Víctor Abelenda. Yo le puse nombre a lo de San Carlos, pero también con esto no quiero decir que es que Víctor sea el responsable, pero ¿a quién van a cuestionar si el equipo no camina bien? ¿Quién es el que normalmente van a cuestionar? Van a cuestionar al técnico. Aunque Víctor no necesariamente tenga la culpa de que San Carlos no meta goles. Porque San Carlos no juega del todo mal, pero San Carlos no mete goles. Pero por algo le están colocando a Saborío y a Brian Martínez. Sí, San Carlos lo pongo acá porque me parece que tiene una planilla para tener mayor puntuación. Se mete incluso en la parte baja del torneo ya, y el equipo pierde. Ha ganado solo un partido de torneo que fue contra Grecia, el colero del campeonato, y tiene severas dificultades para notar. La figura lo de Campbell, y para mí el equipo, la liga, no solamente por el clásico, sino también porque el líder del campeonato, por los siete partidos al hilo que está ganando, por el momento deportivo, pongo a la liga deportiva de la Jolense. Sí, bueno, a mí es como un resumen también de lo que ustedes ya dijeron. Oye, rápido, porque para mí la liga, por lo que ya dijiste, Monte, creo que la liga, y bien lo dijo Karevic, ¿verdad? Porque Karevic a veces dice que había que tener paciencia. Sí, por supuesto, pero él también dice que venía de menos a más, porque la liga hace dos meses no era la Jolense que tenemos hoy. La liga de hoy complace, me parece que gusta, y sobre todo gana, que eso es importante. Ayer jugó bien y obtuvo tres puntos. El fin de semana anterior tuvo un cierre de partido complicadísimo con Herediano, pero ganó, sacó los tres puntos, y entre semana goleó y gustó también. La figura es Campbell, por lo que ya han dicho los compañeros, y el árbitro del clásico. Y yo les digo una cosa, lo de la mano, que fue mano, y ayer lo decíamos, fue mano y era penal para Zapriza, para decirlo claramente, porque sí, pero era muy difícil que Matus la pudiera observar, ¿verdad? Y yo creo que hasta para el mismo Octavio era complicado observarla. Yo más allá de eso, creo que vos lo decías ayer, Cristian, o vos, Monte, el árbitro se dejó encimar mucho, ¿verdad? Ya uno ve los resúmenes del partido y se dejó... Que para él es casi que le aventó la mano. Sí, no, no, y varias veces se vio encimado por los jugadores. Me parece que le faltó un poco más de autoridad a William Matus. Fue deficiente. Sí, sí, el árbitro del clásico fue malo. Fue deficiente para los dos. Sí, para los dos. Yo nada más digo que esto es cuestionado, no lo digo por eso de la mano y todo, no, no, sino por otras cosas, eso es lo mío. No, 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 no.